¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué redactaste ese documento sin que yo lo supiera? ¿Quién te crees que eres? ¿El dueño de mi vida? Es lo que me has dicho todo el tiempo. Todas las noches me lo has repetido. ¿O qué? ¿Ahora no lo soy? ¿O era mentira? Pero no está el punto de creer que yo pierda todo lo que he luchado desde hace 20 años. Cuando yo llegué, esta hacienda era nada, era una ruina. El borracho de Lorenzo Barquero se la pasaba en una hamaca, bebiendo y llorando por la muerte de tu hermano Félix y de la imbécil de Cecilia. Estaba dejando que la barquereña se la llevara el diablo. Y fui yo, yo, la que tuvo que levantar cada pared, cada techo, cada árbol. Yo hice que los potreros se llenaran otra vez de ganado. Claro. ¿Por qué no lo robaste? Ahora esta hacienda es mucho más grande. Bárbara, ¿por qué hacías trampas en los tribunales? Si yo no me hubiera matado por estas tierras, Lorenzo lo hubiera perdido todo. Sí, pero tú no dejaste que lo perdiera. Tú se lo robaste. Bárbara, esa es la única verdad de todo esto. Tú eres una ladrona. Y lo único que yo te pedí era que devolvieras a tu hija lo que es de ella. Que fueras justa por una sola vez en tu vida.